¡Ariana que padre! ¡Cómo no se voy a querer! ¡Arriba! ¡Cómo no se voy a querer! ¡Cierre que mi papá, el turno y mi padre, bendito que me dio la vida! ¡Saludos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pepa corazón! ¡Pepa corazón! ¡Pepa corazón! ¡Pepa corazón! ¡Pepa corazón! ¡Pepa corazón! ¡Papá! ¡Pepa! 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 Buenas noches, queridos amigos! ¡Y bienvenidos a una edición más de... ¡La Jugada Polémica! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Hoy estamos muy contentos todos los peruanos porque el día miércoles, demostrando mucho punto, no el sacrificio, ya, nuestro seleccionado de fútbol empató 2 a 2 con Ecuador. ¡Bravo! Luego de ir perdiendo por 2 a 0. Eso no lo hace nadie, Pepa, eso no lo hace nadie. Pero antes de comenzar con los comentarios, quiero darles la bienvenida a mis dos grandes colaboradores. En este lado se encuentra el gran periodista deportivo, ¡El Tigrillo en Barro! ¡Gracias, Pepa! ¡Pepa, la verdad que contento, feliz de la vida! ¡Ese tremendo empate, Pepa, nos pone ya cerquita a la segunda ronda! Y como peruano, reviento el corazón de alegría, Pepa, y sobre todo estar contigo. Muchas gracias, muchas gracias a ti, ahí nomás, ya. Este, y por supuesto, te voy a presentar... Pepita, Pepita, Pepita... Arriba, no te preocupes. Quiero darle la bienvenida, no solamente de mi amigo, es un ex gran futbolista, un ídolo, el inigualable, el único, el extraordinario... ¡Dos más, dos más, te preocupes! ¡Cállate de la boca! ¡German Mechía! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Gracias. Hay gente que nos quiere, que no... No, es así. No somos monedita de oro. No, exactamente. Me dijiste que querías una pequeña mención, este... Sí, Pepita, ¿sabes que estamos en chambita? Ya, tienes un emprendimiento. Un emprendimiento nuevo, así. Ropita para damas. Ropita para damas. Ya, pues haz tu mención y... No, 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 es que no es mención. ¿Qué cosa es? Es con modelitos Pero este no es un programa de modelaje Es un programa deportivo Mira, te he traído a la Churro Crudo de la Molina Te he traído a la Chuequis de Surco Y aquí, la Gabriela Que está, pero, está que la revienta Bueno, y una vez con la chica, por favor Chica, por favor Con musiquita, suéltame la que quedamos Mira Ya, muchas gracias Gracias, chicas de horror Eso es un nuevo modelo, el de la Chuequis Que ha salido de moda, viene con mochila La verdad que ni la vi Estaba yo viendo Pepa, te reojo, te vi Nada, nada, si miraste Lo que pasa es que está mi mujer ahí No te aborreches, no te aborreches Este, bueno, ahora sí, seguimos Pepa, Pepa, un favorcito Pepita, por favor, Pepa, Pepa, querido Pero déjame parís Pero dame la mano, Pepa Estoy haciendo emprendimiento en Gamarra, Pepa Ah, también tienes emprendimiento Sí, sí, sí Y he traído a mi chica, Pepa, para También de ropa femenina Sí, 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 de ropa femenina No ellas venden, van a hacer ropa femenina Pero son vendedoras Creo que venden la ropa por kilo, ¿no? Sí, sí, venden por kilo, ¿no? Porque ellas antes, por ejemplo Katy se dedicaba a vender este champainita Ya ¿No? Toco vendía cutis, ¿no? Y Sally también ¿Sally? 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 Sí, Sally Ah, Sally qué, por la princesita Sally No, no, Sally con uno, Sally con otro Ah, ya, ya, ya Este, ella vende huevito con horniz Ah, huevito con horniz ¿Cómo vende tu huevito con horniz? Ay, huevito, huevito, huevito Ya, me viene Ya está bien, ya, ya Ya está bien, prácticamente Chicas, tenemos un escenario Para ti Mi corazón Recordándome puse a soñar lo que hemos vivido Y volviendo de comida siempre te ha sido Esa mano me quiero olvidar Toma, toma, toma No El corazón De tu huevito con horniz Y volviendo de comida siempre te ha sido Gracias, 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 Checa, gracias Gracias, gracias Está bien, está obvio, está obvio, está obvio Claro Han echado su pandero para comprar su ropa, Pepa, así que Al público que está presente ¿Quiénes fueron las ganadoras? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? ¡Ganadoras de la izquierda! ¡Ganadoras de la izquierda! Hasta el evidente pregunta Que el pueblo manda Y chicas, son los máximos, Pepa Es una alegría que le das Nunca más en el reformatorio Qué lindo Bueno, Germán, bueno, Tigrillo El día de hoy les tengo una sorpresa A ustedes dos Porque tenemos En vivo y en directo A los protagonistas de ese partido Que nos alegró tanto No, Pepa Pero ¿cómo van a ver? Sabía que no me iban a creer No es para tanto Pero vamos haciendo pasar en primer lugar André Carillo de la Culebra ¿Qué hermano? ¿Qué hermano? ¿Qué hermano? Hermano, ¿no es Cartagena, Wilmer? No, no, no Por favor, un poco más respeto En segundo lugar tenemos a otra gran figura de la cancha. ¡Ah, hay más! Así es. ¡Las hombres Ramos! ¿Ves ustedes? Sí, así para el salto. Muy atento, que está la defensa. La defensa tiene que estar así. Atento a la jugada. Por favor, ocupa tu lugar, hijito. Ahora sí. Ha sido muy criticado, pero no es el momento, pero estamos contentos. Pero no sabemos de quién está hablando. ¡Cristian Cueva! ¡Cristian Cueva! Bien jugado, bien jugado. Y ahora sí, aquí quisiera hacer un llamado de atención a todos los hinchas. Porque nosotros los peruanos somos de los que vuelven héroes a los jugadores de fútbol. Eso es cierto. Cuando meten el gol son buenos. Pero, ¿alguien se acordó de mi Paolo, tú Paolo, nuestro Paolo? No. Ya nadie lo menciona. Y hay que ser agradecido. Es verdad. ¿Cuántas horas nos dio Paolo Guerrero? Muchísimo. Un saludo para Paolo Guerrero. ¡Venga, Paolo! Para Doña Petra. El Capi, el Capi. Sí, hermano. ¿Alguien se acordó de mi Jefferson, tú Jefferson, nuestro Jefferson? No. Un saludo para Jeffrey, también. ¡Venga, Jeffrey! Acá nos recordamos. Sí, la verdad que sí. Ahora todo es la Paola, todo es la Paola. La Paola. Porque así somos. Sí. No somos agradecidos. Es verdad. No recordamos. Endiozamos mucho. Así es. Nosotros no endiozamos aquí a nadie. Eso es cierto. Y vamos a recibir a la Paola tranquilo. ¿Cómo se lo merece? No, metió su boli y ya está. O sea, tampoco hay que endiozarlo. No. ¡Que pasa el presidente de la Paola! ¡Señor presidente, bienvenido! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La Padura! ¡La Padura! ¡La Padura! ¡La Padura! ¡La Padura! ¿Cuál va a ser su primera... ¿Qué va a ser ahora entrando al gobierno? La primera medida. Tienes permiso para hablar. Ah, permiso para hablar. Ya, gracias, gracias. Bueno, la primera regla que voy a poner acá a Perú... Ya. Así como es obligatorio, doble mascarilla. Claro, doble mascarilla, ya. ¿Cuál va a ser la suya? La mía es que va a ser obligatorio abrazo a nivel nacional. Un abrazo. Va a tener el día del abrazo nacional. ¡El día del abrazo! Va a ser a la 30 de julio. 30 de julio. 28, 29, 30 abrazos nacionales. Abrazo nacional. Por favor, el abrazo de la Padura. Ahí está abrazando a todos los integrantes del programa. Muy bien, muy bien. Qué cariñoso que es este. Mucha gente lo ha criticado. Tienen que dar muchos abrazos. No, y que no mete goles. Creo que lo arrochó un jugador que venía a abrazarlo. ¿Sí? Un jugador que... ¡Eh, eh, eh! Este es la Madonna. Está bien, está bien, está bien. Que mis hijos no pueden tener contacto, por favor. Bueno, ahora sí, señores y señores, vamos en primer lugar a ver el primer gol. Vamos a verlo. Amigos. ¡Gol! ¡Gol te deje gol! ¡Gol! 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 Todavía nos emocionan. Vamos a ver que nos cuenten los protagonistas de este gol. ¿Quién arranca con la jugada? ¿Fue Carrillo? Yo la tenía en el medio, Pepa. La tenía en el medio y como no quería hacer gol, y el hombre venía... Pero un momentito, ¿cómo no quería hacer gol? No quería hacer gol. O sea, vos ya la tenías hecha ya. Ya la tenía para hacer el gol, ya. ¿Y qué pasó? Acá el chato está con roche, pe. ¿Cómo que está con roche? Está con bien en un roche, entonces se la di. Ah, para que levante. Claro, ya, se la di. Se la pasó, ¿y qué pasó contigo? Y una vez que le tome el balón, me llevaba uno, a dos, a tres, a cuatro, hasta el otro me llevaba. Y al final le vi a mi hermano La Padula, le dije... ¿A tu hermano La Padula? Y le quise dar el crédito, se la pasaste. Dice, hazte el famoso. Cuando vos recibiste la bola, ¿qué pensaste? Dije, por mi Perú, dije, a mi Perú. ¿Por tu Perú? Mi Perú, ya estaba con hambre de gola. ¿De gola? De gola, de la gola. Y metiste la bola. O sea, los tres, digamos, hicieron una jugada ahí, experimental. La tenemos practicada, esa jugada. Ah, mira, ya. Está bien, está bien. Mejor es que le pique la chocada. Vamos con el segundo gol, a ver. Por favor. ¡Vamos con el segundo gol. ¡Vamos con el segundo gol! ¡Vamos con el segundo gol, a ver! ¡Vamos con el segundo gol! ¡Gol! 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 ¡Qué rico! Mira, mira, mira ¡Gol! ¡Qué rico! ¡Bien, bien, bien! ¡Está bien, está bien! ¡Qué rico! Es la costumbre, una costumbre tuya ¡Es la celebración! Igualita, igualita Y ahora vamos con la jugada polémica Cuando ya estábamos empatados Al parecer aparece un supuesto penal ¿Supuesto? El árbitro es el que manda En ese momento, la sombra le pone la mano en la cara a Caicedo Y todo el partido se paraliza ¿Qué pasó? ¿Aspiradora? ¿Quién más aspiradora? También Todo, todo ¿Todo aspirador? Todo aspirador Encima el árbitro le manda y después le mandan las imágenes y dice cheque Y después de abrir el árbitro con la gente del... Alvar, alvar, alvar Dos veces Hablando Yo me hice ¿Cómo que te hiciste? Yo me hice la idea que no íbamos a perder Ya, 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 muy bien ¿Podemos ver la jugada del supuesto penal que nunca fue penal? No, la tenemos Ahí está, vamos a ver No hizo nada No hizo nada ¿Por qué se tiró Caicedo? ¿Por qué se tiró Caicedo? ¿Por qué tiene la escuela de Neymar? No, el Neymar No, el Neymar No, el mal actor ¿Le puedo con un cardiólogo? A ver, cariño, por favor, para hacer la jugada Pero con la voz ¿Cómo fue? Pero sí, mascarilla ¿Sin mascarilla? Sí Le da metera Le da metera Entonces, te viene Yo estaba viniendo por acá Yo estoy con la mano así Y estoy con la mano así Y ahora agarro así Nada más ¡Ah, le limpia! Sí, le limpia Ay, le limpia Ay, hace de aquí Yo pienso no se ve en la pantalla No, pero lo he visto Es que tu televisor es antiguo No, pero en el bar sí lo puede ver Yo lo vi diferente Ponete un ratito Sí Tiene que colaborar Yo lo vi Yo lo vi diferente Párate, párate Estamos en el cortejeo, ¿no es cierto? Y ahí es No Pelea sensual Eso es lo que yo vi Es que tú lo has visto en tu televisor Que es pasado, es antiguo Yo he visto otra cosa No, pero no No he visto otra cosa No sé si puedo hacerlo A ver, por favor No, sí, yo he visto otra cosa Venme acá, Sobrena Venme, Sobrena Pero tenés que colaborar, Marilla Tenés que colaborar Él está de este lado Yo soy la sombra Ah, vos sos Exacto Cuando viene Yo quiero pasar por ahí ¿Quién le pasa por ahí? Ahí le mete Ahí le mete Ah, le mete un soplamón Yo vi que le metí un soplamón ¿Vos qué viste? No, Peppa Se ha equivocado Así, mira Yo lo he visto En el chábulo, Peppa Así, lo ha sido Así, lo ha sido Así, lo ha sido ¿Sabes qué cosa, Peppa? ¿Qué? Agarra Y de pronto Está acá, para atacar No, agarra Pero ven acá, che Tiene que colaborar Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ah, le mete No Ah, le mete Pasada ahí Por eso Dos minutos Se tuvieron un poquito No, no Así no ha sido Así no ha sido Como A ver, a ver, a ver Él estuvo en la cancha La espadona estuvo en la cancha Está con zapatos Pero con este carrillo Tiene que colaborar Tiene que colaborar En la cancha hay mosquitos Había mosquitos Ya Entonces lo que ha hecho Así Le cae en la nuca Le cae en la nuca Más despacio Ya, ya A ver, tampoco no ha visto A ver, dame zapatos un rodito Porque yo vi otra cosa Con este Con la voz Que su cargo Tiene que colaborar Tiene que colaborar Por favor, puente así Ahí Gira un poquito más Ahí 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 Yo vi el mismo boquito Y Eso es lo que yo Eso es lo que yo Eso es lo que yo Tú lo has visto así No, yo he visto otra cosa Ven Yo te voy a decir Yo te voy a decir Mira Ahí Quédate ahí Pasa ¿Qué? Metieron un cubo En la cancha Existen los cubos Pero en qué momento Había un cubo En la cancha Cuando los jugadores Se entregan Dejan Hay cubos Se olvidaron de un cubo El tipo Va a venir Como que vas a venir Corriendo acá Ven Con el cubo Con el cubo Le dan la cancha Así fue la cosa Hay otra opción Dice que había Había una señora Que había barrido la cancha Y estaba mojado Esa área Había trapeado Había trapeado Y entonces Él miró Que había trapeado Y dijo No, salte Porque la señora Ha trapeado Como fue más o menos A ver Para ver Ah no Si lo vio Yo lo vi Acuente Había trapeado Esa zona Y acuente Por colabora Y lo que ha hecho Así 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 fue No puede pasar Por ahí No puede pasar Bueno Yo creo Que ya quedó Claro Ya quedó Claro O que eres De nuevo Ya quedó Y ahora sí Para terminar Después Después Para terminar Y ahora sí Para terminar Últimamente Está habiendo Movimientos Telúricos Hay que tener Mucho cuidado Por favor Para terminar Recomendación Que hay que hacer Hasta un movimiento De ese tipo No, no Todo serenidad Que está tranquilo Mucha calma Mucha calma Es recomendable Correr No, no, no Ni corra Tranquilo Mantenga la calma Y pensando en la familia Ahí te queda Muy bien Calma y mente fría Peppa Correr para nada No, no, no No se corre ¿Cómo se va a correr? Nueva Nada de correr Y tener una mochila Ante cualquier emergencia Muy bien Esperar Tienes que esperar 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 ¿Cuánto esperas tú Cuando comienza el movimiento? Minuto y medio Dos minutos Minuto y medio Y de ahí salir caminando Y le pides calma Salir caminando Nada de correr Si puedes No se corre Mantener la calma Porque la gente Que sufre de nervios Del sismo Eso tiene una enfermedad Que se llama nerviosismo Ay, ay, ay Pero no se corre No se corre No se corre Legía Bueno, yo a mi familia Lo primero que le digo Es mantener la calma Nunca correr Lo principal Señores de su casa Nunca correr Nunca correr Yo tengo la costumbre Si, ya va a pasar Ya va a pasar Todo se calma Y nunca se corre Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ya va a pasar Se va a pasar Tranquilo Se va a pasar Tranquilo, tranquilo Ya va a pasar Ya pasó Ya va a pasar Ya va a pasar Ya va a pasar Ya va a pasar